Buenas chicos, hoy vengo a hablaros de cómo configurar la parte trasera de vuestro chaleco y no me refiero a cubriros vuestras espaldas para su tenis o vuestros compañeros de equipo y si no, vamos La primera opción y más obvia son las mochilas En una mochila te cabe todo lo que necesitas cargar durante una partida la puedes abandonar en un respawn y volver a ella siempre que la necesitas o durante una milsim pues cargas con ella durante toda la partida y no te fijas porque fijarse es de niño rara lo bueno que tienen las mochilas es su amplia capacidad que configurarlas no tiene ningún misterio a menos que nos encontremos como modelos tipo este esto es una réplica de Conker tal vez despierte alguna reminiscencia en vosotros a un modelo conocido de Cry Precision es puro fruto de vuestra imaginación, realmente no tiene nada que ver pero es muy interesante porque además de poder llevarla como mochila cuenta con cuatro modelos o cuatro sistemas con los que lo podremos enganchar a la parte trasera de nuestro chaleco haciéndolo más o menos accesible hasta llevándolo puesta o sea, quiere decir que sin necesidad de desmontar la mochila podremos acceder a ella y la mochila en todo momento irá sujeta al chaleco pero bueno, de eso ya os hablaré en este vídeo en este vídeo no, en otro ¿por qué? porque a mí lo que me interesa hablaros hoy es de los backpanels os traemos esta serie de backpanels que demoran un montón si alguien no lo sabe, un backpanel no deja de ser una preconfiguración de pouches que se montan de manera conjunta tenemos esta que son dos bolsillos independientes y uno debajo tenemos este otro que ya lleva tres niveles tenemos este otro que es una mochila entera y así, en vez de tener que configurar la espalda de un chaleco pouch a pouch y jugar al Tetris porque si meto estos dos de pistola ya le quedan dos líneas de mole para meter el... es un follón esto es mucho más sencillo y es mucho más práctico ¿por qué? porque fijaos, se montan con unas cremalleras en los laterales a las cuales ayuda a dar soporte los sistemas de mole pero vamos, que montarlas y desmontarlas es una pasada es súper rápido, es súper cómodo y muy agradecido y con eso podemos optar entre cambiar de uno a otro de una partida a otra e incluso dentro de una partida si nos llevamos varios aunque se nos ocurre en pocos casos en los que necesitaríamos hacer eso en pleno de la partida pero bueno, oye, podría darse el caso y tendrías la opción ¿vale? y lo interesante a la hora de elegir uno u otro es fijarse bien en la configuración este por ejemplo es uno de los modelos más pequeños, más reducidos y cuenta solo con dos líneas de equipación abajo lleva un bolsillo tipo admin multipropósito y en la parte de arriba dos independientes consolados en estos podemos llevar desde granadas pequeñas cargadores de pistola, cargadores de subfusil cortos pero vamos, podéis cargar también luces químicas podéis cargar repuestos de CO2 podéis cargar bolsas de bolas preparadas para este tipo de tamaño porque si no, no irían directamente en el de abajo y tened las listas para pedírselas a vuestro compañero porque sí, intentad llegar vosotros mismos a esa parte del cuerpo es bastante complicada otro de los aspectos positivos que tiene esta configuración de MacPanel es el espacio que queda fijaos bien, ahora os lo enseñaré en corto en la parte trasera o sea, no estoy hablando del espacio entre el back panel y el plate carrier no, dentro del plate del back panel hay un bolsillo interno para poder cargar ahí con una bolsa de hidratación un camelback así sacas el tubo por un lateral y llevas la bolsa de agua más un montón de equipo todo súper bien organizado y montarlo te ha costado entre nada y menos tiempo aún ¿vale? pero este es solo uno de los modelos que nos trae Conker ¿qué tenemos más? tenemos estos dos modelos que son, digamos, una evolución del primero no hace falta que os explique por qué porque salta a la vista ¿no? en este han incluido una tercera línea un tercer pouch que se ha quedado del medio que viene a ocupar el espacio que en el chaleco anterior tenía las dos líneas de mole para poder adaptar algo más en mi humilde opinión estas dos líneas de mole no las acabas utilizando en la vida es verdad que puedes poner colgando de ahí un drop pouch o que puedes colgarte todo lo que tú quieras colgarte porque al final son dos líneas de mole de las cuales cabe todo pero no se usa o yo nunca las he usado y que ya venga como preconfigurado con tres bolsillos es mucho más cómodo y práctico otra cosa que ha mejorado en este diseño es que el espacio en vez de estar reducido en tres pequeños espacios tienes un espacio mucho más amplio donde podemos llevar dos repuestos de carcasas o podemos llevar cualquier cosa que nos quede aquí desde unos binoculares pequeños una bolsa de volar más grande más repuestos más consumibles medicina cualquier cosa que necesitemos pero sí que es verdad que sigue siendo muy difícil de acceder por uno mismo y para ello para todo este material vas a necesitar a un compañero ¡me acabo de ir a la mierda! ¡Woo! como os iba hablando este backpanel tiene dos bolsillos multifunción que son accesibles simplemente con una solapa de ventro esto también hace que es mejor llevar contenido grande aquí porque si no el contenido pequeño se puede escapar por los laterales tenemos dos bolsillos multifunción en los cuales además de poder llevar el bocata podremos llevar cargadores extra ya cargados para no tener que pasar por un respawn o poder surtir al equipo de más cargadores aunque lo interesante realmente para llevar los cargadores no son estos bolsillos que sí pues meter cargadores como podemos meter cualquier otra cosa sino los dos bolsillos que hay en la parte inferior y que quedan colgando de la parte de la placa en el chaleco fijaros que el chaleco acabaría aquí al final de las cremalleras y aún tendríamos espacio para llevar o un cargador o incluso una granada aquí hay una cosa que yo utilizo como jugador que es llevar el cargador en el lado izquierdo si tengo que elegir porque es la mano por la que voy a recargar y así no tengo que soltar la réplica en ningún momento mientras que si tengo que soltar si tengo que utilizar una granada es probable que vaya a soltar la réplica con lo cual no me molesta también podéis llevar dos cargadores o incluso dos granadas o incluso los podéis llevar vacíos podéis hacer lo que os dé la gana que para eso es vuestro una vez que lo hayáis comprado lo importante es que lo compréis porque si no lo compráis pues no podéis hacer nada de nada otro variante de este backpanel es este que es una mezcla entre una mochila y un backpanel evidentemente es un backpanel porque va con la parte de la cremallera para los laterales y los acoples para el mole para poder sujetar mejor aún el peso pero como veis la distribución es de mochila clásica tenemos un bolsillo superior por si necesitamos llevar algo de pequeño que sea fácil de encontrar y rápido tipo no lo sé gominolas las gominolas son importantes en una partida y después reccedemos a un bolsillo principal donde como veis tiene una forma de mochila mucho más amplia en la parte de abajo que en la parte superior con lo cual evitamos perder las cosas pero luego para acceder a ello tenemos una cremallera fijaros que la cremallera ya lleva un retén aquí arriba que va a hacer que no se os abra accidentalmente en mitad de la partida lo cual es un puntazo una vez que quitamos este pequeño retén de corchete la abrimos y accedemos por completo al interior en el interior aún tenemos más bolsillos para poder organizar lo que vayamos a llevar ya sea ropa de recambio material sanitario material para la misión explosivos o incluso un espacio para la bolsa de hidratación y hablando de explosivos o material de bridge os habréis fijado que esta configuración la he montado por una escopeta recortada en la parte de detrás tiene un espacio que es específico para esto para escopeta recortada bueno o para mazo o para cizallas o para lo que necesitéis si jugáis como bridge tendréis la opción de meterle cualquier cosa y si no pues siempre queda muy guay a modo de postureteo porque no nos agañemos esto del ESO es un 80% postureteo ¿qué nos ha molado? que la parte inferior se despliega una especie de bolsillo para poder aguantar mejor en la punta del cañón en caso de que la distancia no sea suficiente y esta distancia de mochila no va a ser suficiente en la mayoría de los casos pero es que si aún fuese más larga podemos desplegar esta solapa y desde el interior podríamos sacar la punta de la escopeta para que sobresaliese aún más esto con una escopeta pues igual no nos hace falta pero cuando tengáis que llevar un mazo creedme va a ser realmente interesante y bueno prácticamente esto es todo como habéis podido ver este bebé también lleva los dos bolsillos en la parte inferior porque es un 2.0 no tiene mucho más misterio que lo que hemos comentado anteriormente pero sí que es interesante recordar que entre todas las opciones al final vosotros os tenéis que quedar con la que más cómoda os resulte no todos jugamos a AESO igual no todas nuestras partidas son las mismas no todos tenemos las mismas necesidades ya sea por nuestro rol o por un millón características que hacen que nuestras partidas sean distintas así que chicos no os fíéis de lo que yo os diga probadlo todo y quedaos con lo que a vosotros os funcione y ¡Gracias!